Y hoy tenemos aquí con nosotros a Yolanda Martín González, muchas gracias por estar aquí Yolanda, ella es profesora en el Departamento de Bioteconomía y Documentación de Universidades de Salamanca, donde imparte entre otras materias la asignatura de políticas nacionales e internacionales de información. Y este webinar, que se llama Datos Abiertos y Reutilización de la Información en el Sector Público, Yolanda nos va a explicar el concepto de Open Government Data y vamos a analizar qué se entiende por reutilización de la información en el ámbito del sector público y a ver los principales portales de datos abiertos que han puesto en marcha distintos gobiernos y así como, bueno, sus características como recursos de información. Así que, bueno, Yolanda, supongo que te ha explicado antes María que voy a estar aquí recopilando las preguntas de los asistentes que hagan a través de chat, así que al final de la clase me acompañéis en este rato en el que vamos a hablar de un concepto y la reutilización de la información que yo imparto. Me gusta siempre en primer lugar que los asistentes sepan de qué les voy a hablar exactamente, porque claro, el concepto de Open Government Data es un concepto de dimensiones y, por tanto, lo primero que me gustaría hacer sería el fijar los conceptos, explicar qué se entiende por datos pública y, bueno, pues explicar también qué se entiende por reutilización de la información pública y cómo es sobre todo a este movimiento y a este ámbito de los datos públicos abiertos. En segundo lugar, yo quisiera centrarme fundamentalmente en lo que es el aspecto de la difusión y de la visualización de esos datos. Pues yo entiendo que, aunque el ámbito del Open Government Data podemos analizarlo desde muchos puntos de vista, son muchas las personas y de distintos ámbitos científicos que trabajamos sobre él, pues informáticos, informáticos, juristas. Yo entiendo que a los documentalistas o al menos a los profesionales de la documentación y de la información, la parte que más nos interesa es precisamente la parte de la visualización, la difusión y la recuperación de los datos. Por tanto, voy a centrarme en la segunda parte de mi charla o en la mayor parte de la charla en lo que serían los portales de datos abiertos, de datos públicos abiertos, haciendo alusión especialmente a tres aspectos en concreto, aunque voy a insistir especialmente en el primero de ellos que es el catálogo de datos abiertos. Vamos a ver cómo se construyen esos catálogos, cómo se conforman esos registros, cuáles son las características que presentan los catálogos de datos abiertos y, por ejemplo, pues vamos a ver cómo podemos realizar esa búsqueda de información. También aludiré en un segundo lugar a lo que es el siguiente paso a la apertura de los datos, el registro de aplicaciones, donde podemos consultar todas aquellas aplicaciones que han surgido precisamente de la liberalización de los datos y que son aplicaciones que en su mayoría están creadas por lo que es las empresas que pertenecen al sector infomedial. Y de forma muy breve, pero no quería obviarlo porque creo que también es interesante y forma parte de esa filosofía de los datos abiertos, son los espacios de participación ciudadana que dedican los portales de datos abiertos para comunicarse con el ciudadano, para que el ciudadano pueda solicitar la apertura de determinados data sets, de determinados grupos de datos, o también pues para que pueda localizar también cuáles van a ser esas posibles aplicaciones. Dicho esto y teniendo en mente cuál va a ser el guión de esta pequeña clase o de esta pequeña charla, pasaríamos a ver un poco a profundizar sobre los conceptos de open data y de reutilización de la información del sector público. Y en primer lugar, casi me gustaría comenzar con una reflexión en voz alta, ¿no? Porque curiosamente cuando uno se pone a trato de la apertura de su alidad, rollo precisamente en el momento actual en el que estamos viviendo, que es un momento que se caracteriza, podríamos decir, por ser una época de convulsiones. Bueno, como os decía, estaba haciendo alusión a esa pequeña reflexión en voz alta de por qué justo en este momento se produce el desarrollo de este movimiento de datos abiertos, porque se produce en el momento de crisis económica, política y sobre todo institucional, en el que la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía es cada vez mayor. Y bueno, podemos darle solución a esta pequeña reflexión, contextualizando la filosofía de los datos públicos abiertos en un contexto en el que priman fundamentalmente todos estos conceptos que tenemos aquí y que los podemos perfectamente relacionar. El primero de los conceptos sería el concepto de o el gobierno, este concepto lo que hace fundamentalmente es situar al ciudadano en el centro del proceso de decisiones, es decir, para darle una mayor legitimidad democrática, porque es un movimiento que aboga por esa democracia participativa en la que el ciudadano, pues, como digo, formaría parte de ese proceso de toma de decisiones. Otro concepto que también está estrechamente relacionado y que también se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos años es el concepto de administración electrónica. Son muchos los que apuntan a que si no existiese una administración electrónica, tampoco podría existir todo este movimiento de datos públicos abiertos, entre otras cosas, porque la administración electrónica permite que los datos se encuentren en formato digital y sin el formato digital, esa liberalización de los datos hubiera sido mucho más complicada. Un concepto que está ahora muy vigente y que tiene un valor muy importante es el concepto de transparencia. O sea, lógicamente, la apertura de los datos del sector público viene a ser una consecuencia más de esa demanda por la transparencia, por recibir información, por saber qué es lo que están haciendo las administraciones públicas por el ciudadano, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se le pide es la rendición de cuentas con respecto a esas actividades que ellas acometen y que aparecen muchas veces en esa documentación o en esos datos que posee la propia administración. Otro concepto muy relevante y que está estrechamente relacionado también es el concepto de derecho de acceso a la información. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos los portales de datos abiertos o más bien intentamos localizar los portales de datos abiertos, por ejemplo, en el ámbito de América Latina, vemos que existe una relación estrecha entre lo que son los portales de transparencia y los portales de datos abiertos. De hecho, hay que pensar que gran parte de la normativa que existe relacionada con el derecho de acceso a la información va a ser después la base de la normativa que se ha publicado y que se ha articulado con respecto a los datos abiertos y la reutilización de la información. Y con respecto a esa reutilización de la información, bueno, viene a ser una consecuencia del que cada vez los estados, cada vez más los gobiernos, pues, pretenden conseguir una mayor, se pretende apoyar todavía mucho más lo que es lo que son los procesos innovadores y precisamente con la reutilización de la información que libera la administración pública se consigue precisamente la innovación y la creación de productos y servicios innovadores fundamentalmente dentro del mercado digital. Como hemos dicho, uno de los escenarios que ha producido ese desarrollo, esa liberalización de los datos públicos abiertos es precisamente la transformación que ha sufrido la administración. Más en concreto, la transformación que ha sufrido en distintos servicios que proporciona esa administración. Aquí podemos ver perfectamente cómo hemos pasado de una administración en la que básicamente lo que hacía era proporcionar información al ciudadano. Esa información se proporcionaba fundamentalmente a través de las ventanillas públicas de forma esencial, pero después también esa información se ha proporcionado básicamente a través de la propia página. De esta manera, el servicio de información era un servicio de información que se movía de forma unidireccional, es decir, ese flujo se dirigía desde lo que era la administración a lo que es la ciudadanía. La siguiente fase en esa concepción de los servicios públicos era precisamente la de permitir que ciertas transacciones, que ciertos trámites administrativos se llevasen a cabo a través de los medios electrónicos, es decir, pues es muy habitual que pongamos el ejemplo de la declaración de la renta. En un principio, el ciudadano podía recuperar los datos que poseía la administración a este respecto a través del formato electrónico, a través de la página web, pero después tenía que entregar la solicitud presencialmente en la oficina correspondiente. Y el tercer estadio es ese estadio que, bueno, pues ha abogado fundamentalmente por poner en marcha dispositivos comunicativos entre lo que es la ciudadanía y lo que son las administraciones públicas, de forma que no solamente la administración pueda difundir información sobre sus funciones y sobre sus actividades, sino que además también recoja cuáles son las opiniones, las inquietudes o el sentir de esa ciudadanía a la que sirve. Esa administración va a estar caracterizada fundamentalmente por tres pilares a los que vamos a hacer alusión ahora dentro de unos momentos, que son los conceptos de transparencia, de participación y también de colaboración. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, una comparativa entre lo que es el gobierno electrónico, es decir, la administración electrónica y lo que es el gobierno abierto. Los objetivos, lógicamente, han cambiado. En un principio lo que se pretendía con la administración electrónica era, bueno, pues trabajar en pos de la eficacia, en pos de la eficiencia y, sobre todo, permitir la digitalización, la automatización de todos los procesos que llevaba a cabo la propia administración. Mientras que en el caso del gobierno abierto, bueno, pues se pretende fundamentalmente que ese ciudadano participe en el diseño de esas políticas públicas. Además, la colaboración sea mucho más estrecha entre la administración y los distintos órganos de la administración y también junto con la sociedad civil. Y vemos también cómo los resultados varían de una a otra. Bueno, hay dos resultados que se repiten y es que la administración gana en cuanto a su reputación, gana en cuanto a su productividad, pero en el caso de la administración electrónica, en su momento se puso la innovación de los procesos, mientras que en el caso de los resultados del Open Government, pues, por ejemplo, destaca el ámbito de la innovación. No podemos olvidar que, aunque hablemos en el contexto de gobierno abierto de lo que es la transparencia, la participación y la colaboración, la mayor parte de los estados y la mayor parte de las iniciativas que se han llevado a cabo en el ámbito de los datos abiertos, trabaja fundamentalmente para conseguir innovación, para crear valor, para darle cabida a una serie de servicios y de productos. No quisiera pasar este momento en el que estamos haciendo alusión a los distintos conceptos, a lo que sería el mapa del Open Government Data, porque en realidad también es verdad que en este movimiento confluyen otra serie de inquietudes, otra serie de prácticas, de filosofías, como son el Data Government, como son el Open Data, como es el Open Government, y, bueno, una pequeña área, una pequeña subárea que entra dentro de lo que es el Open Government Data y que además es muy importante, sería el permitir la relación de los distintos datos que obran en poder de las administraciones públicas y que saliéramos de lo que es el tratamiento específico de cada uno de esos productos. Bueno, hemos hecho alusión a los tres principios o a los tres pilares sobre los que se asienta el Open Government Data. Esos pilares se pusieron de manifiesto en junio del 2009, cuando Barack Obama, prácticamente recién elegido presidente de los Estados Unidos, pues hace público el memorándum sobre transparencia y gobierno abierto. Aquí tengo que decir que, bueno, aunque digamos que se toma como punto de referencia o punto de inflexión esta flecha, sí que existía ya desde hace tiempo ciertos movimientos, sobre todo esos movimientos venían de los países anglosajones, de Australia, de Nueva Zelanda, del Reino Unido, que abogaban por poner en abierto los datos que poseen las administraciones públicas. De hecho, la propia Unión Europea publica ya un documento, que es el libro verde sobre el valor que tiene la información del sector público, en el que se ponía de manifiesto cuál era ese valor que se le podía dar a los datos si estos estuviesen liberados por parte de las organizaciones públicas. Barack Obama, en ese memorándum sobre transparencia y sobre gobierno abierto, hace alusión, como digo, a los tres pilares en los que se van a basar todas las iniciativas y todas las estrategias de gobierno abierto. Esos conceptos son el concepto de transparencia, el concepto de participación y el concepto de colaboración. La transparencia iría estrechamente ligada, como he comentado anteriormente, a lo que serían las políticas de acceso a la información. Ese acceso a la información lo que permite es que se facilite la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos, se enriquezca también el debate y la participación democrática. El segundo pilar es el pilar de la participación y este pilar, digamos, que se ve materializado en todos aquellos dispositivos de carácter comunicativo que las instituciones públicas ponen a disposición del ciudadano mediante foros, debates, chat y en los cuales permite a la administración conocer cuáles son las inquietudes, los intereses que tiene esa ciudadanía, permitiendo además que los ciudadanos tengan un rol mucho más activo en el diseño de todas estas políticas. Y por último, la colaboración, la colaboración en ese diseño de esas nuevas políticas, ya sea con otras agencias gubernamentales o con la propia sociedad civil. Pero vamos a intentar desglosar al menos los tres conceptos fundamentales que entran en juego cuando hablamos de datos públicos abiertos y cuando hablamos de reutilización de la información. En primer lugar, tenemos que decir qué es la información pública. Pues la información pública se podría definir como cualquier dato o documento, del tipo que sea, textual, numérico, gráfico, sonoro, etc. Que haya sido, y esto es importante, que haya sido elaborado, que esté custodiado o que haya sido sufragado por cualquiera de las instituciones y órganos de la administración pública con independencia de su soporte material, aunque vuelvo a insistir en que es gracias a esa digitalización de la información, sobre todo auspiciada por la administración electrónica, que es posible en gran medida el que nosotros ahora mismo estemos asistiendo a esa liberalización de los datos. Y como digo, es importante tener en cuenta que no solamente son los datos o la documentación que es elaborada por las administraciones públicas, sino también aquella que la custodia, que custodia, y también aquella que está financiada por esas administraciones. Bueno, esa información del sector público tiene un valor muy importante fundamentalmente para el sector privado y como veremos más adelante, en concreto para las empresas que participan en la información que por provenir de quien proviene, de la administración pública, es una información completa, es una información fiable y es una información de calidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuál es esa información del sector público agrupados por categorías. Bueno, de todos estos ejemplos de información tenemos que decir que quizás los más solicitados sean los datos de carácter geográfico, los datos de carácter estadístico, los datos, por ejemplo, relativos al presupuesto, datos de carácter meteorológico, por ejemplo, datos relativos al transporte, porque muchas después de las aplicaciones de información georreferenciada que nosotros utilizamos en nuestros móviles o que utilizamos en nuestras tablets proceden de estos datos que han sido liberados previamente por las administraciones públicas. El siguiente concepto que tendríamos que aclarar o que tendríamos que concretar serían los datos públicos abiertos. Los datos públicos abiertos serían todo ese conjunto de datos que se suelen conocer como dataset, que son grupos de datos referidos a una temática, que el gobierno libera y que hace accesibles. Esa liberalización de los datos lo que supone es que se devuelven a los que son sus legítimos y verdaderos dueños, que son los ciudadanos. Y son sus legítimos y verdaderos dueños porque, como hemos dicho, es información que ha sido financiada y sufragada por las administraciones públicas. Por tanto, ha sido generada a través de los impuestos que pagamos los ciudadanos. ¿Cuál es realmente la finalidad última de la apertura de los datos públicos? Pues a pesar de esa finalidad un poquito más, digamos, romántica de la transparencia, la participación y la colaboración, fundamentalmente lo que se pretende es que esa información sea reutilizada por un sector empresarial, un sector económico nuevo, que es el sector infomediario. David Yves, que es uno de los activistas más conocidos del gobierno abierto y que además ha asesorado a algunos gobiernos en el diseño de sus políticas de datos abiertos y de acceso a la información pública, hace alusión a las tres leyes que existen sobre los datos abiertos gubernamentales. En la primera de esas leyes dice que si el dato no puede ser encontrado o que no está indensado en la web, directamente ese dato no existe. Por tanto, es fundamental que esos datos estén en formatos que podamos recuperar y que sean fácilmente identificables. En la segunda ley dice que si no está disponible en un formato abierto que pueda ser leído y procesado por una máquina, no va a poder ser después reutilizado. Entonces, nosotros necesitamos realmente que los datos que se difundan sean datos en bruto para que después las empresas del sector infomediario fundamentalmente, aunque algunos ciudadanos también pueden hacerlo, puedan sacar provecho de ella, le puedan dar un valor añadido y puedan crear nuevos productos y nuevos servicios. Y por último, si un dispositivo legal no permite a alguien adaptar ese dato, no es útil. Por eso es muy importante todo el tema de las licencias. Que las licencias permitan la reutilización sin ningún tipo de trabas de la información pública de esos datos que están en abierto. Bueno, yo creo que ya son más o menos por todos conocidos cuáles son los otros principios del Open Government Data. Son, digamos, los requisitos, las premisas bajo las cuales se tiene que llevar a cabo la apertura de los datos públicos. En primer lugar, es importantísimo que la información que ofrezca y que difunda la Administración Pública sea una información completa, no puede ser una información sesgada. Como mucho, lo único que se tiene que hacer, y eso sí que es obligatorio, es anonimizar los datos. Es decir, en ningún caso la Administración Pública puede facilitar documentos, puede facilitar datos que sean de carácter personal. Esa parte sí que nunca jamás puede ser difundida. En segundo lugar, los datos deben de provenir directamente de la fuente. Es decir, tal cual están, vuelvo a repetir, tienen que ser datos en bruto. No se puede haber hecho ningún tipo de modificación, se puede haber agregado ningún tipo de dato a posteriori. Es muy importante, en tercer lugar, que la información se publique a tiempo, puesto que uno de los valores que tiene esta información para que después puedan generarse aplicaciones y productos, es precisamente el que la información esté muy actualizada. Es decir, tiene que ofrecer datos que sean realmente actuales. Además, la información tiene que estar disponible para el mayor número de usuarios y de propósitos posibles. Es decir, por ejemplo, no nos pueden solicitar que nos tengamos que registrar previamente para poder acceder a ese dato, sino que nosotros cuando accedemos a los catálogos de datos abiertos, accedemos como a cualquier otro tipo de catálogo, sin tener que registrarnos previamente. Muy importante también es que los datos deben de presentar una estructura mínima que permita su tratamiento automatizado. Bueno, aquí ya haremos alusión a que todavía no es que existan estructuras comunes a las distintas administraciones y este es un campo en el que efectivamente los documentalistas todavía tenemos mucho que decir, ¿vale? Cómo vamos a estructurar esa información para que después pueda ser tratada de una forma automatizada conveniente. La publicación tiene que estar libre de discriminación y disponible para cualquiera sin necesidad de un registro previo. Los formatos de publicación deben ser formatos no propietarios. Ninguna entidad tiene el control absoluto sobre esos datos. Y la información tiene que ser de acceso libre, de uso libre. Es decir, no puede estar sujeta a derechos de autor, ni a patentes, ni a marcas, ni a algún tipo de regulación. Y en tercer lugar nos quedaría hacer alusión a lo que es el concepto de reutilización, ¿vale? Que sería la tercera fase, la última fase de la apertura de los datos públicos. Bueno, en este caso hablamos de reutilización toda vez que se utilizan datos que han sido previamente liberados por las administraciones y por los organismos del sector público, ya sea con fines comerciales o no comerciales, aunque en la mayor parte de los casos cuando se reutiliza una información es con fines comerciales, y siempre y cuando esa utilización que se hace de los datos no constituya una actividad administrativa pública. Básicamente esa reutilización se va a materializar en lo que es la creación de nuevos servicios y de aplicaciones que lo que han hecho ha sido añadirle un valor nuevo a la información que ha liberado la administración pública. Además, bueno, tenemos que decir que junto a ese concepto de reutilización se ha creado todo un sector un sector económico y empresarial nuevo que es el sector que se conoce como el sector infomediario y además de generar, bueno, de potenciar la innovación, además es verdad que ha procurado la creación de empleo, y por tanto, ese es un sector económico que hay que tener muy en cuenta en estos momentos. Este sería, por tanto, lo que hemos denominado el ecosistema del Open Government Data. Aquí aparecen lo que serían los agentes que participan en todo este ecosistema, partiendo de lo que son las administraciones públicas, en tanto que generadoras y gestoras de esa información, he puesto aquí cuáles son los organismos principales, como son, por ejemplo, ministerios, organismos adscritos, entidades regionales, entidades locales. Bueno, ahora, por ejemplo, también se quiere introducir dentro del ámbito de la apertura de los datos públicos a todas aquellas empresas que están contratadas por la administración pública, ¿vale? Para, hay movimientos que empiezan ya a exigir que también estos datos que poseen y que generan estas empresas privadas, repito, contratadas por la administración pública, pues que también empiecen a liberar sus datos. Tenemos todo lo que serían las entidades infomediarias, que son las que crean las aplicaciones, los productos, los servicios, y que suministran después esos productos a los ciudadanos, a los usuarios. En este caso, lo que hacen es un tratamiento de todos esos datos, hemos dicho antes, pues datos de carácter geográfico, datos estadísticos, datos económicos, datos jurídicos, datos meteorológicos, ¿vale? Y, por último, tendríamos lo que podríamos denominar los usuarios finales, que son los consumidores de esa información. Y también los propios reutilizadores, de alguna manera, son usuarios finales de esa información. En este grupo tendríamos tanto a los ciudadanos como a las empresas. Todo este movimiento del Open Government Data, lógicamente, trae beneficios a esos tres agentes participantes en este ecosistema. Por ejemplo, para las administraciones públicas, pues los beneficios que conlleva es, en primer lugar, la reducción de los costes, que muchas veces van asociados a la puesta en marcha de determinados servicios, a una colaboración mucho más estrecha con el ciudadano y, por ejemplo, a la interoperabilidad y a la intercomunicación con otras administraciones. Aludíamos al principio a la colaboración. Y esa colaboración se refiere no solamente a la sociedad civil, sino que también se refiere a la colaboración entre otras administraciones. Para las empresas, bueno, pues contrae los beneficios que acabamos de denominar. En primer lugar, porque se nace el sector infomediario. Se genera riqueza a partir de la creación de servicios y de aplicaciones con valor añadido. Se promueve un mercado que es el mercado de los contenidos digitales y se fomenta la competitividad y se fomenta también la innovación. Para los ciudadanos, bueno, pues podríamos basarlo en los tres pilares. Transparencia, participación, colaboración. También pueden aprovecharse de nuevas aplicaciones y de nuevos servicios que, en principio, van a mejorar su vida. Y, fundamentalmente, y más en la época en la que estamos viviendo ahora, bueno, pues porque se crean nuevos puestos de trabajo. Bueno, aquí hemos puesto una comparativa de cómo se va desarrollando las iniciativas de datos públicos abiertos en dos países que son pioneros, precisamente, en la puesta en marcha de estas políticas, como son Estados Unidos y el Reino Unido. Porque, como decía al principio de la charla, bueno, este movimiento, sobre todo, es un movimiento que se ha desarrollado especialmente en el ámbito de los países anglosajones. Bueno, aquí podemos ver que existen líneas de trabajo, objetivos similares, pero lo que quisiera, sobre todo, resaltar es la diferencia que existe en cuanto a la concepción de esa apertura de los datos. Podríamos decirlo así de forma muy general, que, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo, lo que se aboga es por la difusión masiva de esos datos. Lo que interesa es publicar la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible, y, además, en forma bruta, ¿vale? Sin ningún tipo de tratamiento. Mientras que, en el Reino Unido, apuestan también más por la calidad que por la cantidad. Es decir, apuestan por lo que es la web semántica para modelar esa información que se va a difundir y para establecer relaciones entre los distintos conjuntos de datos, siguiendo todo lo que es el modelo de datos enlazados. En el caso de la Unión Europea, bueno, pues podemos decir que forma parte, el abrir los datos públicos para su reutilización, forma parte de las líneas de trabajo, de las líneas de acción de la Agenda Digital para Europa, que conforma, además, una de las estrategias fundamentales de la Europa 2020, que lo que pretende es conseguir, bueno, pues una Europa mucho más inteligente, más sostenible y mucho más inclusiva. Y, por último, tenemos que hacer alusión al que ha sido, bueno, pues el más reciente impulso que ha recibido, sobre todo desde el punto de vista institucional, el movimiento de datos públicos abiertos, que lo recibió, precisamente, de los dirigentes del G8 en su reunión del mes de junio pasado, en el que aprobaron la denominada Carta de Datos Abiertos del G8, en el que aparecen una serie de principios o de líneas que hay que cumplir, como son, por ejemplo, el que los datos tienen que ser abiertos por definición, los datos que obran en poder de las administraciones públicas tienen que ser datos abiertos por definición. Calidad y cantidad, tenemos que encontrar el punto intermedio entre lo que es la calidad y la cantidad. Tiene que ser utilizable por todos, ¿vale? No puede haber ningún tipo de restricción que limite quiénes son esos usuarios. La apertura de los datos para mejorar la gobernanza, es decir, siempre haciendo ilusión a la transparencia, la colaboración y la participación, y la liberalización de los datos para la innovación. Una vez expuesto cuál es el panorama general y conceptual de lo que son los datos abiertos y la reutilización de la información, yo quisiera centrarme en lo que sería la visualización, la difusión y la recuperación de esos datos abiertos, fundamentalmente a través de lo que es la herramienta creada, es proceso para este fin, que es el portal de datos abiertos. Fundamentalmente son los portales de datos abiertos que se han creado a nivel gubernamental, pero que existen además un tipo de iniciativas a nivel local, a nivel regional y a nivel de distintos organismos, ¿vale? Bueno, aquí he querido un poco establecer cuáles serían la correspondencia en cuanto a esos objetivos, en cuanto a esos conceptos que existen entre lo que es el portal de datos abiertos, el catálogo de datos y el registro de aplicaciones. Por ejemplo, el portal de datos abiertos es el que cumple con todos esos requisitos solicitados por la transparencia y por la gobernanza. El catálogo de datos abiertos es la herramienta que realmente representa ese acceso, que facilita ese acceso a los datos y el registro de aplicaciones sería la herramienta en la que se materializa todo ese ámbito, que es la reutilización. De cualquier forma, los portales de datos abiertos lo que se ponen son la carta de presentación de las distintas políticas y de las distintas estrategias en materia de acceso a la información pública y de apertura de datos. Esos portales podrían tener una doble finalidad, pueden tener una doble finalidad. Son una herramienta que utiliza la administración para publicar toda esa información que posee y que ha generado en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuida y de las actividades que ha desarrollado. Pero por parte del ciudadano es también el portal de datos abiertos, el canal digital en el que puede encontrar toda la información producida por los organismos y por las instituciones públicas. Cuando analizamos e intentamos localizar ese mapa y crear ese mapa de portales de datos abiertos, bueno, pues nos damos cuenta que es una herramienta que es relativamente reciente, tiene una trayectoria muy corta. Yo creo que no hay muchos catálogos de datos abiertos, portales de datos abiertos que tengan más de 5 años, prácticamente casi todos tienen entre 2 y 3 años. Vemos que no existe un único modelo en cuanto a la concepción de este portal, muchas veces varía en función del país en el que se ha puesto en marcha o del organismo del que depende. Además, bueno, podemos encontrar ciertas similitudes en cuanto al tipo de recursos que ofrecen y en cuanto a las opciones de búsqueda, pero lógicamente después los resultados divergen en función del tipo también de información que se recupere. Existe como punto negativo, pues distinta consistencia, distinto grado de cobertura en cuanto a los datos que se ofrecen en general en estos portales y también esos datos suelen estar muy poco estructurados. Y las condiciones de acceso y de uso de los datos que están establecidas en las licencias, en la mayor parte de los casos, lo que hacen es seguir el modelo de licencias abiertas del Creative Commons. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos son distintos mapas o distintos recursos que nos pueden ayudar a localizar las iniciativas o los distintos portales que existen en materia de datos abiertos. Aquí hemos buscado, por ejemplo, cómo poder localizar todas esas iniciativas tanto en la Wikipedia como en el proyecto de desarrollo de datos abiertos en América Latina y en el Caribe, en la Fundación CETIC o en el propio portal gubernamental de datos abiertos de España. Tenemos que tener cuidado con estas fuentes porque muchas veces lo que ocurre es que no están actualizadas. Bueno, en este caso vemos distintos portales de datos abiertos, como es el portal de datos abiertos de Euskadi, el de Kenia, el de la ONU y el de Buenos Aires, un poco para reflejar que tenemos todo tipo de portales, desde portales que responden a iniciativas regionales, portales en África, portales de organismos internacionales, portales en América Latina. Público en el año 2012 se incluía un ranking de portales de Open Government Data. Aquí tenemos cuáles eran los portales que ocupaban los 20 primeros puestos. España, por ejemplo, está en el puesto undécimo y si nos fijamos en este ranking, bueno, pues en la mayor parte, en los primeros puestos lo ocupan muchos de los países anglosajones a los que hemos hecho referencias, pues desde Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda, por ejemplo, o Australia. Aquí aparecen, aquí hemos extraído las preguntas que hacían alusión precisamente a la difusión de datos abiertos que poseían las administraciones, pues datos relativos al ámbito de la salud, datos relativos a crimen, datos relativos al ámbito geográfico, etc. Bueno, como hemos dicho anteriormente, no existe una estructura común a la hora de diseñar los portales de datos abiertos. Una de las instituciones que ha trabajado por establecer una estructura de lo que es el portal ideal de datos abiertos es, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, en España, y nos dice cuáles son las distintas herramientas que este portal de datos abiertos tiene que ofrecer. Pues aquí tendríamos, por ejemplo, las tres a las que vamos a hacer alusión, lo que es el catálogo, lo que es el registro de aplicaciones y lo que es la consulta ciudadana o las herramientas de participación ciudadana. Aquí podemos ver cuál es la portada del portal de datos abiertos del Gobierno de España, en el que podemos localizar gran parte de esa información que según esa institución autonómica, la Junta de Castilla y León debería poseer cualquier catálogo de datos abiertos, desde el catálogo de datos, el registro de aplicaciones, información sobre distintas iniciativas que se han puesto en marcha en Open Government Data, peticiones de aperturas de datos, noticias de actualidad y los buscados. Aquí hemos visto, aquí podemos ver, mejor dicho, el portal de datos abiertos de Estados Unidos, el portal de datos abiertos de México, por ejemplo, que en este es curioso porque en el catálogo, cuando nosotros recuperamos el dataset, el grupo de datos, nos pregunta en qué podríamos invertir estos datos, es decir, qué aplicación o qué producto podríamos elaborar con los datos abiertos que extraemos, por ejemplo, en este caso, y nos da ejemplos de aplicaciones que se han creado también con datos similares en otros portales. Aquí tenemos el portal del Reino Unido, tenemos también el portal de datos abiertos de Chile, este lo he puesto aquí de forma intencionada porque es muy difícil encontrar cuáles son las guías de publicación de los datos abiertos que utilizan las distintas administraciones. Entonces, es interesante poder acceder a estos documentos porque muchas veces es en estos documentos donde nos explican la estructura que siguen, por ejemplo, los metadatos. Centrándonos ya en lo que sería una de las primeras herramientas del catálogo de datos, que es el catálogo de datos abiertos, en primer lugar teníamos que saber qué datos vamos a liberar. Bueno, pues vamos a liberar resumiendo aquellos datos que nosotros pensamos que pueden ser más útiles para los ciudadanos o para esas empresas infomediarias y datos a los que se le puede dar un valor añadido. Existen algunas organizaciones que han establecido una serie de consejos a la hora de abrir los datos como son, por ejemplo, que abramos pequeños datos, que abramos de forma sencilla y también lo más rápidamente posible, que tengamos una actitud comprometida a todos aquellos que vamos a servir en tanto que administración, que son las empresas y los ciudadanos y que identifiquemos aquellos temores y aquellos prejuicios iniciales que nosotros mismos tenemos a la hora de difundir nuestros datos. Se ha dicho que, por ejemplo, hay administraciones a las que no le gusta difundir sus datos comerciales. ¿Cuál es? En primer lugar, seleccionar el conjunto de datos que vamos a abrir, que en este caso tenemos que decir que no existen pautas comunes en las administraciones para poder abrirlos, convertir el formato inicial de ese archivo en un formato abierto, aplicarle una licencia que nos diga además en qué condiciones vamos a poder utilizar esa información e incluirle los metadatos. Empaquetamos todos estos archivos, el del dataset, la licencia y los metadatos y le asignamos un AURI que nos permita identificar el dataset. Bueno, en este caso vemos cómo podemos encontrar dentro de lo que es el portal de datos abiertos el catálogo de datos y además, por ejemplo, en la norma técnica de interoperabilidad para la reutilización de recursos de información pública a española, pues se nos da cuáles son los metadatos que tiene que poseer ese catálogo. Al igual ocurre, por ejemplo, con los metadatos que tenemos que darle al dataset. Estos serían los metadatos que debería aplicarse al dataset, que serían el nombre, la descripción, la temática, la etiqueta, el identificador, la fecha de creación, la fecha de última actualización, la frecuencia en la que se actualizan esos datos, el idioma, las condiciones de uso, la cobertura geográfica, la cobertura temporal, la vigencia del recurso, recursos relacionados, la normativa relacionada y la distribución. Aquí tenemos las formas en las cuales nosotros introducimos en el registro un nuevo conjunto de datos. Estamos hablando del portal, del catálogo de datos abiertos en España. Aquí tenemos distintos campos en los que nosotros vamos a ir introduciendo cada uno de esos metadatos. Hemos dicho el título del dataset, la descripción, quién es el publicador, quién es el creador, cuál es la fecha de actualización, cuál es la fecha de publicación, las etiquetas, las tags, las categorías temáticas, etcétera, y cómo todos esos datos se van introduciendo utilizando distintos campos de texto libre, de autorrelleno, de selección multidisciplina, etcétera. Campos de tipo URL, por ejemplo, cuando son campos relacionados con el dataset o la propia normativa relacionada. Esto lo vamos a visualizar después, lo vamos a visualizar cuando nosotros conectamos el dataset ya en el catálogo. Por ejemplo, aquí tenemos este dataset que es el de estadística del salario de las personas con discapacidad. Es un dato que ha puesto en acceso abierto el Ministerio de Economía a través del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos arriba señalado en qué idiomas podemos consultar este dato. Tenemos la descripción del dato, tenemos quién es el publicador, las condiciones de reutilización, la normativa que utiliza, las categorías, el etiquetado. y además tendremos que añadir la información sobre el formato en el que se distribuye a través de este registro. Nosotros incluimos esa información. ¿Vale? Pues, por ejemplo, la vamos a encontrar después aquí en lo que es el registro del dataset en el que aparecen, bueno, debéis que si pone nombre es cuando, por ejemplo, es un dataset que está formado por distintos datos, pues ahí iría el nombre de cada uno de esos datos. El modo de acceso a los datos, el formato y información. La información adicional pues es la que se refiere a la cobertura geográfica y al idioma en el que se pueden consultar esos datos. Una vez que estos datos están introducidos en ese registro, tenemos que validarlo y... ... ... ... ... ... ... Por ejemplo, Chile es uno de los países que proporciona la guía de publicación con todos estos metadatos. En ese caso se han elegido todos estos metadatos que después nosotros vamos a ver en el registro del catálogo correspondiente. En este caso he señalado que ellos utilizan el DECAD como una estructura para la descripción de esos datos. Aquí tendríamos lo que son los metadatos que utilizan en el catálogo de datos abiertos de Euskadi, que también es otro de los pocos que nos permite consultar cuál es la guía de publicación. También tenemos que hacer alusión que además de todos esos metadatos a partir de los cuales nosotros podemos recuperar la información relativa a ese dataset, a la hora de realizar la búsqueda podemos utilizar distintos filtrados. Podemos, por ejemplo, filtrar por tema, filtrar por dato, filtrar por el formato, filtrar en función de la categoría de ese dato. Aquí no se aprecia muy bien, pero podemos, por ejemplo, en función del tipo de licencias que tienen esos datos, en el caso del Reino Unido, nosotros también podemos restringir mucho más la búsqueda. O, por ejemplo, podemos filtrar por la localización. Importante, pues tenemos que resaltar los datos abiertos vinculados, que son esa parte que me permite, esos formatos que me permite no tratar ese dataset de una forma específica, sino vincularlo con otros datos que pertenecen a otras administraciones públicas. En este caso, tenemos que decir que son pocos todavía los portales de datos abiertos que me permitan consultar esos datos vinculados y que me ofrezcan los datos en formatos RDF. Aquí tenemos algunos de ellos, como pueden ser el portal de Euskadi, pero no son prácticas muy habituales en el caso de los catálogos de datos abiertos públicos. Bueno, aquí puse un ejemplo de cómo podemos recuperar en distintos formatos una misma información. Este es el directorio de museos de Castilla y León, cómo puedo recuperarlo en el formato XML o puedo recuperarlo, por ejemplo, en el formato Excel, que es el formato en el que yo puedo recuperar los datos. Además de esos catálogos que pertenecen a estrategias o políticas de carácter gubernamental, quisiera hacer alusión también a una línea que están haciendo ahora y es, por ejemplo, el caso de las universidades. Las universidades también están empezando a poner en acceso abierto muchos de sus datos. Bueno, es un sector que todavía está empezando ahí poquito a poco porque, por ejemplo, en el caso de España únicamente tenemos, de momento que yo conozca, dos universidades. La Universidad Pablo, que se acaba de incorporar ahora recientemente en septiembre del 2013 y que, por tanto, todavía los grupos de datos que nos permite consultar, pues no son. La segunda herramienta que quiero mencionar de forma ya muy breve sería el registro de aplicaciones. Bueno, hemos dicho desde el principio que la reutilización de la información del sector público ha generado un sector nuevo, que es el sector infomediario, que mueve, además, muchísimo dinero. Generó, por ejemplo, en el caso de España en 2012, entre 330 y 550 millones de euros anuales y dio trabajo entre 3.600 y 4.400 personas. Bueno, este sería lo que es el modelo de reutilización, cómo el organismo público facilita esa información y cómo la empresa después le añade un valor y a través de, bueno, pues de un pago, porque normalmente le da un valor y un valor comercial, pues después podemos localizar esa información a través de servicios, de aplicaciones y de productos nuevos. Existen una serie de recursos nuevos. Existen una serie de aspectos, de requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar esa información del sector público. Pues, por ejemplo, vamos a utilizar fundamentalmente aquella información que sea más relevante y que tenga un mayor potencial social y económico. Por ejemplo, por ejemplo, recursos de información que sean primarios, cuyo nivel granular sea el más fino, que esté asociada a información estructurada o que esté fundamentalmente actualizada. Nos ha resultado curioso el caso del catálogo de datos abiertos de Colombia, que, por ejemplo, a este registro de aplicaciones lo ha denominado tienda de aplicaciones. Bueno, en el caso de Canadá, pues también nos permite recuperar aplicaciones que han surgido desde los datos que ha liberado. En este caso, tenemos aquí en el catálogo de datos públicos, tenemos al final, cuando ya se nos ha descrito ese dataset, tenemos la posibilidad de listar y de decir qué aplicaciones o qué productos se nos ocurren a nosotros que podemos utilizar y crear con esos datos que se han puesto en acceso abiertos. Bueno, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, pues también nos ofrece registros de cada una de las aplicaciones con toda una descripción de esas aplicaciones. En el caso del catálogo del portal de datos abiertos del Gobierno de España, pues tenemos también ese registro de aplicaciones en el que podemos localizar aplicaciones de todo tipo, desde, por ejemplo, desde aplicaciones como pueden ser la biblioguía, que nos permite, introduciendo un código postal, introduciendo una ciudad o introduciendo una provincia, pues lo ten más cercanas a ese punto geográfico que nosotros hemos introducido en el buscador. Aquí tenemos otra aplicación que nos permite localizar aquellas gasolineras que nos vendan la gasolina y el gasoil más baratos, también introduciendo el nombre de un código postal. Aquí, por ejemplo, es una aplicación que surge de los datos abiertos del portal portugués, en el que se nos da información referenciada sobre los gastos y los ingresos por provincias en Portugal. O, por ejemplo, tenemos otro tipo de aplicaciones que han surgido, como son, por ejemplo, la Biblioteca Digital de Navarra, en la que, a través de la digitalización de sus documentos, yo puedo acceder a los fondos que tiene esta biblioteca. Para finalizar, dos palabras relativas a lo que es el espacio de participación ciudadana, que sería la tercera línea que deben de contemplar o la tercera herramienta que deben de contemplar los portales de datos abiertos. En esta línea, fundamentalmente, lo que se pretende es darle un dispositivo, facilitarles una herramienta a los ciudadanos para que ellos puedan exponer sus opiniones, sus inquietudes, sus preocupaciones o las ideas que se les ocurran relativas a los datos abiertos y a la reutilización de esos datos. La mayor parte de las veces, digamos, esta participación ciudadana se realiza de tres formas distintas. La primera, solicitando a los ciudadanos la apertura de determinados grupos de datos que todavía en ese catálogo no están comprendidos. Además, pues, por ejemplo, añadiendo o enviando aplicaciones que ellos han creado surgidas de esa apertura de los datos abiertos a las que se les ha añadido un valor. Y, normalmente, también en estos apartados de participación ciudadana, se utilizan herramientas como los blogs, los foros, debates, para que entre los propios ciudadanos que están interesados en este tema puedan ponerse en contacto y puedan colaborar. Aquí tenemos, por ejemplo, el portal de participación ciudadana, el portal de datos abiertos del gobierno portugués. Y podemos observar aquí, en el margen derecho, cuál es ese apartado que permite la participación ciudadana. Aquí tendríamos cuál es el formulario para la solicitud de datos que proporciona el portal de datos abiertos del Reino Unido. Y aquí, por ejemplo, en el caso del Open Data de Navarra, pues, nos preguntan qué datos públicos nos gustaría utilizar y en qué formato. ¿Vale? Es decir, que están abiertos a que la ciudadanía permita, bueno, diga cuáles son aquellos datos que más les puedan interesar. Para finalizar, bueno, pues, así como a modo de resumen o de reflexiones finales, pues, quisiera decir que lo que estamos asistiendo fundamentalmente es a un cambio. Estamos asistiendo a lo que es la transformación de una sociedad de la información a una sociedad del dato. Aquí ya no hablamos tanto de documentos y necesidad del dato. Existe en general una falta de consenso de directrices públicas sobre aquellos datos que las administraciones públicas deben poner en abierto para que puedan ser reutilizados y esto muchas veces crea ciertos problemas en el seno de las propias administraciones públicas. Existe una ausencia de catalogación única de dataset para todas las administraciones. No existen directrices, no existen pautas comunes en este sentido. Y creemos que deberían de crearse formatos, establecerse formatos estándar con estructuras similares para la descripción de esos datos. Y, por ejemplo, pues, se podrían crear también taxonomías comunes, como pueden ser los nombres del lugar o los nombres de los propios organismos públicos. Además, resulta insuficiente la información suministrada sobre esas formas de publicación y de difusión y de descripción de los datos. Esa sería una herramienta fundamental, sobre todo, para los profesionales de nuestro ámbito, para los profesionales de la documentación. Permitiría conocer y saber y crear, además, estructuras de descripción o modelos de descripción. Ausencia de datos para la apertura, perdón, ausencia de pautas para la apertura de datos para esas empresas privadas que están contratadas por la administración. Hay que potenciar mucho más las propuestas de reutilización de datos. Es verdad que todavía el número de usuarios de datos públicos abiertos es reducido. La ciudadanía, en general, desconoce que existen todas estas herramientas, como son los portales de datos abiertos. Y habría que potenciar también la existencia de herramientas de participación ciudadana en estos portales abiertos. Y aquí finalizaría la charla y quisiera agradecer a todos aquellos que me han escuchado durante este rato, vuestra teoría. Muchas gracias. Buenas tardes, Yolanda. Muchas gracias a ti por haber estado aquí esta noche en Socialbiblio. Están empezando ahora los asistentes a dejar alguna pregunta en el chat. No sé si estás leyendo ahora. Sí, ahora. ¿Qué opinas sobre las páginas que ayudan a pedir datos concretos a la administración, tipo, tu derecho a saber y la fundación que hay detrás de Fundación Civil? A mí me parece que responden precisamente a todas esas iniciativas y a esas solicitudes que existen en la sociedad civil, que son las solicitudes de transparencia. Y esos datos están financiados con dinero que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos. Creo que la ciudadanía, siempre y cuando se respeten, perdón, se respeten los derechos de privacidad y todas estas normativas que respetan la privacidad, pues, me parece que no sé si decirle perfectamente a la administración que habrá esos datos. Además de que la administración esté ya de por sí obligada a tener que facilitarlo. Yo creo que sí que es verdad lo que decía al principio con esa reflexión inicial, precisamente porque la ciudadanía está un poco molesta, es decir, harta de esa cerrazón que tiene la administración y que se traduce en casos de discusión y casos de adversación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, existe una demanda cada vez más amplia por parte de la sociedad de solicitar información y acceder a esa información pública siempre y cuando sean datos que respeten la privacidad y no faciliten a la seguridad contra la seguridad del Estado y todos los ámbitos que pueden solicitarse la pérdida de esos datos. Hay otra pregunta ahora de Héctor, que dice, ¿existe una normativa legal que describa qué datos deben subirse obligatoriamente a los portales de datos públicos? Pues, en principio, no existe una normativa común. En este caso, tampoco lo sé con exactitud, en este caso la administración más o menos va haciendo lo que puede. Sí que existen pautas comunes, pues, por ejemplo, en la ley también de transparencia, de acceso a la información y de buen gobierno. Sí que existen pautas en las que dicen que, por ejemplo, pues, las universidades también en tratos de administración públicas tienen que liberar los datos, pero no existen pautas, criterios establecidos comunes a todas las administraciones que les permitan saber y determinar y discriminar qué tipo de información es la que tienen obligatoriamente que poner en abierto y cuál. Aunque cada vez que esto, a través de la práctica, sí que más o menos esas administraciones pueden ir ampliando y difundiendo eso. Pregunta de Lidón París. ¿Qué motivos ves para que no se hayan desarrollado todavía portales de datos abiertos en las universidades? Bueno, pues, yo creo, por lo que yo puedo conocer, yo creo que las universidades en principio no se han visto implicadas en todo este movimiento hasta que no han visto un poco que la ley de transparencia le va a obligar a poner en abierto todos estos datos. Y, además, las universidades, en tanto que administraciones públicas, tienen una importante labor y obligación también de poner en acceso abierto sus datos. Es verdad que, sobre todo, también las universidades se han preocupado de poner en acceso abierto toda la información que se genera en el ámbito de las investigaciones que llevan a cabo propios miembros. Pero sí que yo conozco casos como, por ejemplo, el caso de la Universidad de Salamanca, que ya ha creado una propia comisión de transparencia que está trabajando y que pretende crear un portal de transparencia y un portal de datos abiertos que puedan interesar, pues, no solamente a la comunidad universitaria, porque los datos abiertos realmente se salen fuera de lo que sería esa comunidad, sino a cualquier ciudadano en general y a esas empresas y familiarias que pueden crear aplicaciones con los datos de la universidad. Por ejemplo, pueden poner en acceso abierto, pues, datos referidos al número de alumnos matriculados, por ejemplo, en el año 2013-2014, cuáles son aquellas carreras o aquellas titulaciones que están más demandadas. Pueden poner en acceso abierto también, pues, información relativa a los presupuestos, ¿vale?, cómo se distribuye el presupuesto en el ámbito de las universidades. Yo creo que poquito a poco sí que las administraciones quizás cada vez más se irán involucrando en el que es el cliente de la universidad. Te paso otra pregunta, Yolanda. Si puedes, acércate un poquito el micrófono cuando abres porque parece que se te pierde un poco el sonido. Te comentaba una pregunta de Ariel. ¿Existe sensibilización en los posibles usuarios sobre el potencial de este tipo de datos? Perdona, es que no te he oído. Paula. ¿Existe sensibilización en los posibles usuarios sobre el potencial de este tipo de datos? Yo creo, por lo que decía al finalizar ya la charla, que en realidad somos muy poquitos todavía los usuarios, por no decirlo, de este movimiento de datos abiertos. Casi me bastaría con mirar a mi alrededor para darme cuenta que la gente no sabe que ahora las administraciones quizás están obligadas a abrir los datos. Además, cuando uno usa información sobre este tema o usa información sobre el chat, al final siempre están las mismas personas, que son esas personas que están sensibilizadas con este tipo de datos. Yo creo que en este sentido todavía habría que darle mucha publicidad y hacer mucha difusión de la obligación que tienen las administraciones de abrir los datos y del gran potencial que tienen después esos datos como base para la creación de productos y de aplicaciones. Yo muchas veces cuando explico este tema a mis alumnos, ellos se asombran cuando les dicen que muchas de las aplicaciones que tienen móviles o que tienen las tablets pueden haber surgido precisamente de la liberalidad. Creo que habría que sensibilizar, pero habría que dar, en primer lugar, dar a conocer la existencia de este movimiento para que después la sociedad, los ciudadanos, pudiesen realmente sensibilizarse. Una pregunta ahora de Wilson Colmenares. Dice, hola Yolanda, teniendo en cuenta todo lo que acabas de explicar, ¿dónde quedan las publicaciones oficiales? ¿No sería contraproducente hablar de la gestión y acceso a los datos oficiales cuando la mayoría de las administraciones públicas, como mínimo, no dan acceso a sus publicaciones oficiales? Bueno, en el caso de las publicaciones oficiales, si son oficiales, tienen que estar difundidas. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros consultamos el portal de datos abiertos del Gobierno de España, no solamente, o en muchas ocasiones, cada vez menos, pero en un primer momento, mucha de la información que se proporcionaba eran páginas web, ¿vale? Donde yo podía encontrar después esa información que estaba intentando localizar. Yo entiendo que si son publicaciones oficiales, lógicamente llevan un número de identificación de publicaciones oficiales y tienen que ser difundidas por los canales convencionales y además ahora ya también por los canales de datos abiertos. Lo que hay que hacer es difundir esas publicaciones oficiales en formatos abiertos que puedan ser después reutilizables porque las publicaciones oficiales generalmente se difunden a través de formatos PDF. Otra pregunta de Miguel Muñoz. ¿Hay límites legales a que las administraciones puse en los portales web para actos de propaganda? Uf, menuda pregunta. Pues no lo sé exactamente. Lo que sí sé es que haya determinadas administraciones públicas que no les gusta que esos datos después, que los datos que ellos liberen sirvan después para generar productos con los que se van a lucrar otras empresas, ¿vale? Es decir, yo sé que existen determinadas administraciones, la mayor parte de ellas no, pero sí que es verdad que ha habido administraciones que son un tanto reticentes a la liberalización de los datos porque no ven con buen ojos que después haya empresas de tipo infomediario que puedan enriquecerse, darle un valor comercial a lo que son esos datos que ellas han generado. Y por tanto, bueno, como que les cuesta todavía poner en abierto, en formatos abiertos, algunos de los datos que ellos poseen. Ahora una pregunta que hay aquí de Fabiano. No sé si también es un poco complicada. Dice, estoy trabajando con una propuesta para hacer la organización de datos oceanográficos para Brasil. Madre mía, sí. ¿Hay que haber oído? Pero ya existen muchas bases de datos listas. ¿Así cómo puedo hacer la integración entre ellas? ¿Qué? ¿Cómo puedo hacer? No entiendo muy bien la pregunta. Sí, yo tampoco. Dice que está... A ver, estoy trabajando con una propuesta para hacer la organización de datos oceanográficos para Brasil, pero ya existen muchas bases de datos listas. ¿Así cómo puedo hacer la integración entre ellas? Supongo que se refiere a los datos de esas distintas bases de datos. Bueno, yo en ese caso, si se trata de información oceanográfica, yo creo que tiene un potencial bastante importante para crear algún tipo de aplicación. Hay aplicaciones que no necesitan un desembolso muy grande. Pues yo qué sé, por ejemplo, las que más éxito tienen son aquellas aplicaciones que ofrecen información georreferenciada. Bueno, pues de alguna manera a lo mejor puede aplicar o pensar en algún tipo de aplicación de este estilo aplicada a la información oceanográfica. Bueno, pues con esto has respondido también a otra pregunta que había en el chat, de si se podía dar algún ejemplo de app exitosa. Pues apps exitosa, pues la que digo, por ejemplo, creo que recordarán ahora mismo que es el Departamento de Policía de Nueva York, pues con las estadísticas que había extraído de los crímenes que ella va sacando una serie de estadísticas mensuales, por ejemplo, de los crímenes que acontecen en la ciudad de Nueva York, pues después ha creado un mapa georreferencial también, en el que uno puede consultar cuáles son las zonas de la ciudad de Nueva York que son un poco más conflictivas y menos recomendables, por ejemplo. O esa otra que poníamos de manifiesto con la biblioguía, de cómo a través de introducir un código postal o una ciudad, se crea un mapa en el que yo puedo localizar las bibliotecas más cercanas al punto en el que yo he introducido en el buscador. Bueno, terminamos con un par de preguntas que hay de Pau Valiente. Por un lado nos pregunta si los datos abiertos suelen estar actualizados y por otro, ¿qué proporción de administraciones permite el uso comercial de los datos públicos? Pues vamos a ver, no es que puedan estar actualizados los datos, es que deben estar actualizados los datos, porque no podemos perder de vista que fundamentalmente esto de la apertura de los datos lo que pretende es generar riqueza, ¿vale? Y por tanto a las empresas infomediarias que quieren generar nuevas aplicaciones les interesa que los datos sean los más actualizados posibles. En cuanto al uso comercial que las administraciones permiten, bueno, una vez que ellos establecen cuál es la licencia, la licencia que es la que nos dice en qué condiciones vamos a poder utilizar esos datos, ahí nos están marcando el tipo de límites que le ponen al uso comercial que puedan tener esos datos. Normalmente las licencias que más se utilizan son las licencias Creative Commons. Muchas gracias, Yolanda, que vamos a dar la clase ya por finalizada, porque ya se ha hecho un poco tarde. Y bueno, una vez más, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias también a todos los asistentes por asistir y por la participación tan interesante que ha habido en el chat, por el debate y las preguntas. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.